Hola que tal androletes, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien y listos para armarse de conocimiento ya que hoy hablaremos de los mejores juegos de anime que podrán encontrar en la playstore los cuales se encuentran totalmente gratis en la descripción, sin acortadores, sin publicidad molesta simplemente vas abajo, pulsas y ya los vas a tener totalmente disponibles así que si eres un gran fan de este género, el anime, te invito a que te quedes a ver este video y si es posible compártelo con tu waifu o con tus amigos, con tus panas, con tus onichan y no olvides regalarme un like si es que te ha gustado alguno de estos increíbles juegos ahora si vamos a darle, comencemos en el puesto numero 9 se encuentra Schoolgirls, este es un juego de lucha en 2D que tras pasar por un gran número de plataformas distintas incluyendo Xbox, Playstation o PC, llega a Android con un sistema de control perfectamente adaptado a los dispositivos táctiles aquí los clásicos botones de ataque y la cruceta de movimiento han sido sustituidos por toques y gestos sobre la pantalla lo cual nos otorga una jugabilidad más cómoda y fluida ya que pues en este caso estamos en nuestro teléfono para poder bloquear ataques de tus rivales solo bastará con pulsar ambos lados de la pantalla mientras que para llevar a cabo normales tendrás que tocar la parte derecha si queremos hacer un combo aéreo por ejemplo tendremos que deslizar dos dedos hacia arriba para iniciarlo y empezar a dar toques a la pantalla todos estos gestos están perfectamente explicados en el tutorial de juego que hará la experiencia mucho más entretenida al empezar la partida tan solo contarás con tres personajes diferentes, este es el número exacto de luchadores que podrás llevar a cada combate ahora bien, a medida que vayas jugando y ganando combates podrás también ir ganando nuevos personajes e incluso podrás desbloquear nuevos movimientos especiales Schoolgirls es un excelente juego de lucha en 2D el cual cuenta con varios modos de juego diferentes además de que también ofrece unos excelentes gráficos en lo personal que a mi me fascinaron y supongo que a ti también te van a encantar este tremendo juego se encuentra disponible desde el 4.4 y pesa solamente 84 MB además de que también cuenta con una muy buena valoración de 4.6 estrellas, motivo suficiente para el cual se encuentra en este top Bajamos un número y nos encontramos en el número 8 donde tenemos Opus Rocket of Whispers este es un juego de una aventura gráfica ambientada en un mundo post apocalíptico derivado de una plaga mortal que ha acabado con casi toda la población mundial en este juego los jugadores que controla son John, un ingeniero y a Faye, una joven bruja los cuales tienen un objetivo que es construir un cohete para poder dejar atrás la tierra y apuntar a las estrellas el juego de sistema de Opus Rocket of Whispers es muy simple normalmente el juego utiliza una perspectiva satelital de manera que con la cruceta virtual podremos mover a nuestro personaje por los escenarios en ocasiones podremos interactuar con elementos del escenario que seguramente necesitaremos para construir nuestro cohete el punto fuerte de Opus no es su mecánica de juego sino su historia y la forma en que tiene que contarla el juego no solo representa unos personajes interesantes sino que cuenta la aventura con una gran banda sonora y un apartado gráfico asombroso de esta forma seguir la aventura de Faye y John resulta ser un auténtico placer para poder disfrutar de la aventura completamente necesitaremos comprar el juego desde la propia aplicación e incluso podremos comprar mascotas como un gato o un perro para que puedan acompañar a nuestros protagonistas este juego cuenta con una valoración de 4.5 estrellas, un peso aproximado de 40 megas y se encuentra disponible para Android 4.1 y versiones posteriores en el puesto número 7 se encuentra Bleach Mobile 3D este es un juego de rol y acción en el que disfrutaremos de las aventuras de Ichigo el protagonista del manga creado por Tite Kubo esta versión se mantiene fiel al argumento original y en ella podremos revivir toda la historia desde el principio hasta el fin este sistema de juego de Bleach Mobile 3D es similar al de otros juegos de rol multijugador online ya que realizas misiones de todo tipo para ir subiendo de nivel y así obtendrás un nuevo equipamiento lo interesante de este juego es que podrás seguir la historia original junto a Ichigo, Rukia y al resto de los personajes volviéndote un verdadero Shinigami uno de los puntos fuertes de este videojuego es el combate donde te moverás con el stick virtual izquierdo y efectuará los ataques con botones y todos a la derecha de la pantalla los movimientos especiales irán variando dependiendo de tu personaje acerca de el juego puedo decirte que cuenta con un tremendo aspecto visual además de que contiene también las voces originales por lo que sin duda esto mejorará la experiencia de juego en tu combate frente a los Hollow y te cuento que este juego tiene una calificación de 4.5 estrellas lo cual avala su calidad y está disponible para Android 4.0 y versiones superiores en el puesto 6 se encuentra Night Agent I Am The Savior este es un juego de acción en el que podrás vivir emocionantes batallas contra numerosos enemigos a la vez este es un action RPG de aspecto anime que recoge los mejores de los videojuegos como Hong Kong Impact 3, Black City o 100 Souls dentro del juego controlarás a los Night Agents un equipo de estudiantes con poderes especiales que luchan contra demonios que azotan la ciudad es por ello que los combates son el aspecto clave del juego aquí es donde vivirás diferentes niveles donde te enfrentarás a varias hordas de enemigos para ello utilizarás los típicos controles del género Steve Virtual en la parte izquierda y botones de ataque en la parte derecha cada uno de los héroes del juego cuenta con habilidades propias ya que Night Agent hace uso del sistema de fortalezas y debilidades de piedra, papel o tijera es por ello que tendrás que formar un equipo equilibrado para hacer frente a todos los peligros que se interpongan en tu camino ya sea en el modo campaña o en otras modalidades de juego podrás llevar hasta 3 personajes en tu equipo pudiendo adquirirlos en el modo historia o a través de un sistema de compra también podrás subir de nivel y mejorar las habilidades como es de costumbre en los juegos de rol y acción para dispositivos móviles Night Agent es un excelente juego de RPG de acción que destaca por su espectacular apartado visual y su areado plantel de personajes este juego está repleto de humor en sus escenas entre combates, un plus que siempre merece la pena ver este juego vamos a encontrarlo con una calificación de 4.4 estrellas se encuentra disponible para Android 4.4 y versiones superiores y ya está listo en la parte de la descripción para que lo descargues antes de continuar este video te invito a que te suscribas y a que toques el botón de la campanita si no lo has hecho para que sigas teniendo grandes juegos en tu teléfono y sigas descubriendo lo mejor que puedes encontrar en tu Android en el puesto número 5 se encuentra Honkai Impact 3, este es un juego de rol y acción en tercera persona en el cual podrás llevar a cabo combos casi infinitos debido al modo heroína y este juego cuenta con el control Honkai Impact que está muy bien adaptado a los dispositivos táctiles con la presencia virtual de movimiento en la parte izquierda y los botones de acción en la parte derecha deslizando por el dedo por la derecha también podrás mover y orientar la cámara en el menú de juego podrás acceder al perfil de cada una de nuestras Valkirias que al principio como es habitual solo tendrás una guerrera en el equipo pero a medida que avance el juego podrás ir desbloqueando muchas más cada una de ellas cuenta con sus propios ataques exclusivos además de que podrás ir adquiriendo nuevas y mejores armas con las cuales podrás personalizar nuevos estilos de combate lo más interesante de este juego es que en él encontrarás decenas de misiones diferentes junto a los escenarios completamente distintos a medida que vayas superando la historia el juego también avanzará y podrás descubrir los secretos escondidos detrás de la catástrofe conocida como el Honkai sinceramente Honkai Impact es un juego con una excelente combinación de reelección cuenta con un sistema de combate frenético y divertido y con uno de los mejores apartados visuales que podemos encontrar en el mundo Android este juego cuenta con una calificación de 4.3 estrellas un peso de 184 megas y también está disponible para Android 5.0 y versiones posteriores en el puesto número 4 se encuentra One Piece Bouncy Rush este es un juego de acción en tiempo real en el cual 4 jugadores podrán unir fuerzas para enfrentarse a otro grupo de piratas el objetivo del juego es conseguir más motín del equipo rival para eso tendrás que luchar contra otros jugadores y obviamente vencerlos One Piece Bouncy Rush está adaptado a los dispositivos táctiles con el stick situado a la izquierda y los botones está aquí en la derecha y también en la parte derecha de la pantalla tendrás los botones para enviar emojis y mandar mensajes a los compañeros de equipo para crear mejores estrategias una de las características principales de este juego es que podrás controlar montones de personajes distintos pertenecientes a 5 clases ya que son guerreros, apoyo, tiradores, espalachines y tanques Luffy por ejemplo es uno de los primeros guerreros con los que podemos jugar lo cual está bastante bien si es tu personaje favorito One Piece Bouncy Rush es un excelente juego ya que cuenta con un sistema de control preciso apartados sobresalientes y varios escenarios distintos además de personajes totalmente carismáticos de los cuales ya te habrás enamorado en el anime este increíble juego lo podrás encontrar para Android 5.0 y versiones posteriores con un peso de tan solo 110 megas En el puesto número 3 se encuentra Soul Worker Anime Legends este es un juego de acción y rol que te hará experimentar vibrantes combates contra grandes cantidades de enemigos un action RPG de estética basada en el anime de Soul Worker este juego cuenta con una temática en donde estarás envuelto en la resistencia de los humanos contra extraños monstruos que azotan este mundo distópico y formarás parte de las fuerzas especiales capaces de combatir a los enemigos gracias a tus poderes algo que realizaremos con mucha eficiencia a través de los clásicos controles del género los 6 héroes presentes en Soul Worker cuentan con sus propios ataques especiales lo cual te permitirá disfrutarlo de una manera distinta con cada uno de ellos y así mejorar la experiencia de juego pero lo mejor de todo es que los diálogos cambiarán mucho dependiendo del personaje de tus controles ya que todos ellos tienen una personalidad muy marcada que te hará vivir una aventura de forma diferente en este juego podrás subir las habilidades del personaje así como equiparlo con un sinfín de objetos como es habitual en los juegos de action RPG para dispositivos móviles Soul Worker también destaca por permitir obtener nuevos trajes que le darán un toque único a tu personaje este juego es una excelente opción ya que cuenta con unos apartados gráficos muy altos, bien diseñados y una jugabilidad bastante fluida este juego lo vas a poder tener si ya tienes un teléfono que tenga Android 4.2 o más en el puesto número 2 se encuentra Naruto ex Boruto Ninja Voltage este es un juego de acción y rol en tiempo real ambientado en el manga anime de Naruto en donde encontrarás tanto personajes de Naruto como de Boruto que es la nueva saga protagonizada por el hijo de Naruto el cual bueno muchos odian y muchos aman pero aún así este juego te promete muchísimos personajes el juego propone crear diferentes grupos de hasta 4 personajes para resolver misiones y participar en una competición territorial contra otros jugadores online cada personaje cuenta con habilidades especiales las cuales podrás desplegar en el campo de batalla mediante un sistema de control semi-automático para atacar a otros jugadores tendrás que atravesar previamente sus defensas del mismo modo que podrás poner todo tipo de trampas y elementos de protección en tu aldea para que no la puedan conquistar por lo que la experiencia global está fuertemente centrada en la competición online a medida que superes misiones y pelees con otras aldeas irás subiendo el nivel a tus héroes además de poder editar nuevos elementos que te servirán tanto para defenderte como para acelerar la adquisición de bonificaciones e ítems realmente esta es una excelente opción si eres un gran fan del mundo de Naruto Shippuden o bueno del mundo en general de Naruto y realmente que más quieres para empezar tu camino ninja y volverte el Hokage definitivo para descargar este juego simplemente ve a la descripción y asegúrate que tengas Android 4.4 y versiones posteriores finalmente en el puesto número 1 nos encontramos con Super Mecha Champions este es un juego de acción multi jugador similar a PUBG o Fortnite un Battle Royale donde te enfrentarás a cientos de oponentes distintos hasta que solo uno quede en pie vivirás partidas emocionantes a más no poder en las que podemos encontrar robots gigantes al puro estilo de Evangelion este juego de Super Mecha Champions es similar a otros juegos Battle Royale ya que tendrás que sobrevivir a enemigos en donde estarás situado en una isla cuyo radio de acción va reduciéndose a medida que la partida avanza muy similar a las otras temáticas de los videojuegos Battle Royale y aquí vas a poder ir recogiendo armas y el equipo que te encuentres para ir dando madrazas en toda la isla la principal diferencia de este videojuego respecto a otros títulos similares consiste en la posibilidad de controlar robots gigantes lo cual lo hace un atractivo bastante llamativo si eres fan de este tipo de juegos o de este tipo de robots y para poder lograrlo tendrás que esperar a que el medidor se llene con el tiempo aunque será posible reducirlo al recoger objetos determinados o eliminar rivales que te dan bueno básicamente power-ups y este juego te cuento que se encuentra disponible para Android 4.3 y solamente pesa 100 megas lo cual está bastante asequible para cualquier teléfono bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden de lavarse las manos, cuidarse y perrear hasta el piso en la regadera no olviden dejar su poderoso like y nos vemos hasta el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.